Hola, hola, nos encontramos aquí en Cuba. Este lugar se llama El Balacón. Como podemos apreciar desde esta distancia vemos hoteles a su alrededor. Es un lugar tan amplio, está rodeado entre la playa. Como podemos apreciar también el sol es intenso en estos lugares. Pero para el centro turístico es un lugar recreativo, un lugar bellísimo. Vemos también al centro turístico, rodeado en varios lugares de este lugar. Más que todo nos llamó la atención por los hoteles que están alrededor, que son edificios bien grandes, construcciones, hechos por las mismas personas de aquí. Y esto creo que es una parte central del malecón. Y según nos cuentan que a parte de la noche se pone pues bien rodeado de luces, lugares apreciados para el centro turístico. Como podemos apreciar la playa bien cristalina, las olas, carros que van y vienen de este lugar. También es bien apreciado sentirnos estar en otros lugares de Cuba, explorando los lindos lugares que da la bienvenida a lo que es el centro turístico. Esta es la parte central donde se encuentran todos los hoteles y pues cada año miles de centros turísticos vienen acá a poder recrear, a poder conocer y explorar lo que este encantador lugar tiene a ello. Hola amigo, voy a hacer una foto con una señora acá. Que me da su mano franca, que me da mano, y para el culo el que me arranca, Guantanamera, el corazón con que vivo, Guantanamera. Cultica legítima de Cuba. Cultivo la rosa blanca, eso es lo que canto yo nada más. Como podemos apreciar acá en este malecón, encontramos centros turísticos como personas dedicando a música de este país. Es agradable encontrarnos en este lugar explorando tantos hoteles y tantos lugares llamativos a centro turístico. Es llamativo, el clima se mantiene adaptable para todo tipo de personas que puedan venir de distintos lugares del país. Con esto nos encontramos en este lugar, el malecón, en el país Cuba. Gracias por ese aposento, por ese cariño depositado. Y bueno, de ahí estaremos demostrando más lugares dentro de...